¿Qué pasa con el Partido Comunista? ¿Dónde está la solución? La solución no la tienen los que están en Cuba solamente, la solución a nuestro problema lo tenemos todos los ciudadanos en Cuba. Incluyendo a eso, que están ahí en la represión y a los que salen por aquí a defender también. Que eso es lo que tienen que entender, que el país va para atrás y que en cualquier momento se les va a formar, porque la cosa está virada y nadie trabaja de gratis. Y ustedes van a exigir pagos y están transformando y haciendo que no se puede pagar un efectivo y que tarjeta y que por aquí y que por allá y los bancos palmados. Yo no sé ustedes qué juego quieren hacer o de qué forma le quieren sacar la plata al cubano. El cubano no va a entregar su dinero, no confíen ustedes. Ya ustedes devaluaron la moneda aquella que se decía que era el peso de la revolución. De un tajazo se desapareció y apareció el MLC. El euro y volvió el dólar que ustedes le habían puesto a un gravame. Un impuesto, el dólar. Ahora mira cómo está el país. Totalmente desestabilizado económicamente y políticamente y social. El ciudadano cubano no piensa en integrarse a los trabajos más remodelados que hay en el país. El ciudadano cubano piensa en cómo irse del país y puede llevarse a lo suyo con él en un bote, en lo que sea. Se lo lleva. Esa es la delincuencia como están. Dicen que hay un interés con Juan Juan ayer que hasta banda de policía hay. Bueno, siempre ha habido bandas de policía, pero dicen que ahora están a la cara que parecen mafias. Grupos organizados de policía. Dicen que los puntos de control están que se la quitan a todo el mundo. Y por ahí dicen que ya se dedican a la minería en Ciego y Ávila. Pero es como están los temas, mi hermano. La corrupción está gorda. Entonces que la riqueza, el oro y todos los minerales que se venden del país. Hay oro y hay de todo. Y nosotros no tenemos nada, chicos, un carajo. Nosotros estamos muriendo de hambre. Ellos han sacado a su pueblo. Ah, y lo quieren todo. Ah, así mismo es Julio. Estos pejuelos me tienen, no sé, estos pejuelos están mal. Romero. Manresa Romero. Julio Manresa Romero. Así mismo es, mi hermano. Ellos le roban al pueblo, saquearon todo y quieren seguir. Chupando lo último que quieran y están dispuestos a exprimirte. A lo que sea, a ellos no les importa nada. Todo lo contrario. Toda esa desacabilización que tiene el mundo y la geopolítica mundial parece que le conviene ahí. El cubano parece que hay que no ver cómo van los cambios. Y es el único que se deja en Gatuzay. Es un dolor y una pena. Es un pueblo que no reacciona. El hambre, la preocupación de la comida, del jabón, del aceite, del pan, de los zapatos del niño, de la medicina del abuelo, de que el frío se rompió, de que la botella en el techo, que se rompió el buey, que el colchón que está viejo, de que tengo que cambiarle el forro, cambiarle la lana, para ver si, todo eso es un problema. Que voy para la cola del pan, que voy para la cola de la tienda, que apuntarme, que la libreta, que es electrónica, que no tengo dinero para recargar, para ver que me vende una recarguita. Tengo que buscar mil pesos porque tengo que pagarle a un garbañil que me... ¡Oye! ¡Eso es candela! Esos pensamientos no te dejan, mira, hacer nada. No te dejan pensar en la realidad. En el momento que tú pienses en ella, ya tú tienes que levantar ya para empezar a pensar en los problemas cotidianos. No tienes tiempo para pensar en ello. En el momento que coges un teléfono, tú crees que muchos cubanos quieren ver esta parte. No la quieren ver ni porque no le dicen que... ¡Vamos, papá! Yo lo voy a matar en ver, en verlo. Mucho, he hablado mucho, abuelo. Parece que... Es verdad lo que dice, compadre, pero... ¿Qué vamos a hacer, compadre? No, bueno, nosotros estamos aquí embarcados, esta dictadura. Y se vamos por la calle y nos vete el preso. ¡Oye! Ya tú estás preso, abuelo. Tú te das cuenta que tú llevas la vida peor que el preso. Compadre, vamos a estar aquí. Que si seguimos así, oye, en cualquier momento ya... Por eso, por el camino que vamos, es mejor pasar a mejor vida, mía. Por favor, la vida, señores. Entonces, nos damos dos cuentas, o caminamos y pasamos desapercibidos y no vemos las problemáticas que tienen los demás, porque todos vamos a pasar por eso. Y se comenta que la cosa está peor que en los noventa. Dice, en los noventa no fue así tan fuerte la cosa. Fue fuerte, pero... No fue así tan fuerte. ¿Verdad? No se recuerdan. Mira el dólar, pues, ¿dónde anda? Y el euro, pues, ¿dónde anda? Las divisas cogen cada día más valor, y el peso, ¿dónde está? ¿La dictadura tiene plata? Venga acá, pero venga acá, chicos. Ustedes no les querían un subsidio. Hace poco ustedes estaban hablando de la tienda Punté y la empresa de motorina. ¿Qué pasó? Y la fábrica de muebles. Ustedes no les querían subsidiar. Pero esa plata, mijo, ¿cómo es que no hay plata para imprimir? Ni para imprimir dinero, y no hay divisas. ¿Qué ustedes hacen con el dinero? ¿Dónde está ese dinero, carajo? Ah, verdad, Sandoz Cato se le está dando de comida a su gato. Es verdad que sí, coño. El gato de Sandoz Cato es como el mejor excursionado cubano. ¿Tú viste eso, paisano? Hasta jugó de pera el gato de Sandoz Cato. Se la tira. Sardina, atún de la abuela. Atún de aceite. Y oliva. ¿Tú no vieron eso? Ah, comidas para animalitos. Gatos con proteína y vitamina de todo tipo. Yo te digo, ¿tú no entiendes esto? Tú eres que no se está tirando nada, paisano. A ti lo que está llegando es caco de la vaca, con boca y gusano y tremenda pete. Bueno, y lo que se creían vacetas que aquí iban al banco y que yo tengo tanto en el banco. Me parece que tú no tienes nada en el banco tampoco, porque tu plata no está ahí. Parece que 5 mil pesos para cuando haiga. Me parece que ustedes van a dar igual que la divisa para comprar. Tienen que esperar tres meses que lleguen los pesos. Para que pueda sacar 5 mil pesos. Para que pueda sacar 5 mil pesos. Para que pueda sacar 5 mil pesos. Tienes con vergüenza. ¡Gracias! Tienes con vergüenza. ¡Suscr G expensive! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!